Los tres cerditos Érase una vez tres cerditos que habían crecido alegres en una cabaña del bosque Y como ya eran mayores, sus papás decidieron que era hora de que construyeran cada uno su propia casa Los tres cerditos se despidieron de sus papás y fueron a ver como era el mundo Silencio todos, ya llegó el rey, mientras pa' ti fue ocupar la ley Hey, no le des a play, que esto es más prohibido que el 666 ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Pues bien, vamos a darle, pero por favor no abre el pico Ya usted grandecito, yo se lo suplico Esto sale natural, puro por instinto Tal vez no sea rico, pero mortifico Me tienen cansado todo esto mal nacido, que siento si aquello si soy presumido Lo siento mi amigo, siga su camino, maldito cretino Yo ando solo todo el tiempo sin contar con nadie Solo yo, puede buscarme en la calle Tal vez no me halle Pues vivo en la sombra y no cualquier gusano a este tipo lo nombra Hay caminos de espacio en el barrio sin mirar a nadie por nada Te matan, siempre con lo serio que llevan tu sangre y por nada delatan Baraje en mi mano, reparto la carta, resuelva con lo que le toca Si no le gustó, lárguese, pero no abra su boca Yo tengo el control de lo que hago, sé con quien puedo, tómame un trago Puedes jodir de abrazo y en usted yo me cago Mago no soy, pero si a donde voy sin tener mucho truco No tengo el mapa, pero mis sentidos ya saben lo que yo busco Ey, 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 no, 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 no sabemos Mierda, ¿y entonces? Eh, no sé, dale, dale, dale ¿Poná? No sé qué quiero, mi hermano, pero levanten todas las manos No tenía el calcilla, pero estoy al día porque ya compré mi marrano No sé qué quiero, mi hermano, pero levanten todas las manos No tenía el calcilla, pero estoy al día porque ya compré mi marrano Un pesito por aquí, un pesito por allá Uno para el carro y otro para la que me cae mal Un pesito por aquí, un pesito por allá Uno para el carro y otro para la que me cae mal Bitch, tú sabes que quiero llegarte, no tengo piscina, tampoco tallarte Solo hay amor, pila de semen, también las ganas de acariciarte Quiero en mi cama amarrarte, rociarte caliente, mucho chocolate Acércame a tu pecho, sentir la pasión, también como tu corazón late Que la pase bien, mija, que la pase bien, mija Y no esté pendiente al que siempre en todo se fija Que la pase bien, mija, que la pase bien, mija Y no esté pendiente al que siempre en todo se fija No soy de todos los locos que dicen Dile a tu novio, dile a tu novio, a tu novio Y le digo en la cara que no joda mucho y se vaya pa'l coño Yo no quiero jálarte por los moños, jálame tú cuando yo te en el hoyo Quiero tumbarte, dejarte sin nada como los árboles en el tiempo de otoño Ah, quieren, quieren, ma Quieren, quieren, ma Quieren, 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 ma Ah, quieren, quieren, ma Quieren, quieren, ma Quieren, 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 ma No sé qué quiero mi hermano, pero levanten todas las manos No tenía alcancía, pero estoy al día porque ya compré mi marrano No sé qué quiero mi hermano, pero levanten todas las manos No tenía alcancía, pero estoy al día porque ya compré mi marrano Así, los tres cerditos pudieron vivir tranquilamente Y tanto el perezoso como el glotón Aprendieron que solo con el trabajo se consiguen las cosas Colorín colorado, este cuento se ha acabado